Estamos aquí en el convento de Chavinda con la madre Aurora Torres. Vinimos a mirar cómo se elaboran los dulces de tamarindo. Quiero platicarles también acerca de mi iglesia, una iglesia muy bonita. Aquí, tiempo atrás, hace muchos años, agarraban y caían muchas culebras, muchos tornados. Resulta que la cruz que tiene, esa cruz que tiene, tiene un significado. La agarraron y la escogió un sacerdote adecuado para agarrar y retirar esas tormentas, esas trombas. El color blanco significa una suavidad. Chavinda ha sido la cuna del sacerdocio. Los invito a que conozcan Chavinda. Los invito a que conozcan mi iglesia. Los invito a que conozcan aquí este convento. Aquí estamos con el señor secretario del ayuntamiento también presente. Los invito nuevamente a que vengan y conozcan Chavinda. Muchas gracias aquí, enhorabuena. El primer saludo que reciben del pueblo de Chavinda, desde kilómetros antes de llegar, te lo da el templo central del pueblo. Dedicado a la Virgen de Guadalupe. Un edificio con rasgos de arquitectura francesa. Un templo de una sola torre que tiempos atrás fuera destruido en un templo. Y por mucho tiempo le diera el sobrenombre al pueblo de Chavinda Torremorcha. Hoy se encuentra perfectamente reedificado. Y es todo un deleite verlo y visitado. ¡Eso es Chavinda, Michoacán! ¡Te invitamos a Chavinda! Si no conoces Chavinda, haz de cuenta que no conoces el bello estado de Michoacán. Ven y espero que te haya gustado Chavinda. ¡Bienvenidos todos a Chavinda! ¡Te invitamos a Chavinda! ¡Gracias, enhorabuena!